Abrí los ojos parpadeando, bostecé y me di la vuelta, y me encontré cara a cara con Noa. Tenía los labios levemente separados y sus pestañas parecían extrañamente largas al reposar sobre su pómulo. Parecía tranquilo, inocente. Me acerqué a él, y lo observé mientras dormía. Siempre me había preguntado por qué la gente en una relación hacía eso, por qué se quedaba mirando a alguien que no hacía nada de nada. Pero lo acababa de entender. Era como verlos en su estado más vulnerable. Sin embargo, pasado un rato, cuando él aún no se había movido y yo estaba demasiado despierta para plantearme el volver a dormir, decidí despertarlo. Noa le dije al oído en voz baja. Noa, puntos suspensivos, despierta, puntos suspensivos. Masculló algo incoherente y me puso el brazo encima para acercarme a él, pero no abrió los ojos. Noa repetí. Ninguna respuesta. Me incliné hacia él y presioné los labios suavemente contra los suyos. Y entonces él se frotó los ojos y se pasó la mano por el pelo. Si así es como me vas a despertar, no me importaría pasar la noche contigo más a menudo, me dijo con un brillo en los ojos. Ja, 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 repliqué sarcástica, pero sonriendo. Me aparté el cabello del rostro. Buenos días. Él me besó la punta de la nariz. Buenos días a ti también. Se desperezó y luego tiró de mí hacia él. Se nos enredaron las piernas. Al instante, aparté mi pierna derecha de las suyas. ¿Qué? Tienes los pies helados, exclamé. Y él se echó a reír poniendo los ojos en blanco. Lentamente. Volví a poner la pierna donde había estado hacía un momento, evitando tocarle los pies. Tardamos como una hora más en levantarnos. Nos quedamos abrazados en la cama, hablando en voz baja y besándonos. Yo no podría haber sido más feliz. Tres estrellas. Hice que Noah me llevara a casa. Ya pasaría más tarde a ver a Le. Me moría por saber si finalmente le había dicho te quiero a Rachel porque, aunque él no se hubiera dado cuenta aún, yo sabía que estaba enamorado, pero aún no había aceptado del todo que su hermano mayor y yo estuviéramos juntos. Y aparecer con los restos del maquillaje de la noche anterior y el vestido arrugado solo sería echarse a la herida. Ella prefería enfrentarme a un suspiro desaprobador de mi padre por cómo había pasado la noche que, presentarme ante Le.e con esa pinta. Él llamó papá cuando cerré la puerta haciendo el mínimo ruido posible. Suspiré. Hubiera sido fatal como niña rebelde. No podría entrar o salir sigilosamente de la casa, aunque mi vida dependiera de ello. Así que respondí. Sí, soy yo. ¿Qué tal el baile? Me preguntó. Suspirando, me alisé el vestido y entré en el salón. Brad estaba colgando boca abajo, los pies en lo alto del sofá y la cabeza rozando el suelo. Me miró apartando la vista de la Nintendo y luego siguió jugando. El baile fue genial, contesté. Excepto por un pequeño drama por un plato vegetariano con frutos secos y un chico que es alérgico a ellos. Puntos suspensivos. Rollo dijo Brad con un son sonet, irritándome como solo puede hacerlo un hermano pequeño. ¿Fuiste a lafter después de la fiesta? Me preguntó mi padre. No. Puntos suspensivos. Contesté con cautela. Fuimos. Puntos suspensivos. ¿Eh? Puntos suspensivos. No acogió una habitación para la noche. Puntos suspensivos. Fui. Bajando la voz hasta que se convirtió en un murmullo y luego me callé completamente. Eso hiciste. Las palabras de mi padre rebosaban desaprobación. No pasó nada, me apresuré a añadir. Incapaz de evitar que me ardieran las mejillas. Vaya. Vergüenza. Puntos suspensivos. Fue Brad quien rompió el silencio. No hay él sentados en un árbol haciendo lo que no deben. Puntos suspensivos. Canturreó Burlón. Vete a la porra fue mi ingeniosa réplica. Imitando su voz. Él me frunció el cejo por encima de. La Nintendo y yo le saqué la lengua. Es demasiado tarde para retirar lo que dije anoche sobre que mi niña se había hecho mayor. Él. Rió papá. Meneando la cabeza. Le lancé una mirada un poco avergonzada. Así que te lo pasaste bien en el baile. Sí. ¿Y sabes qué hizo Nora? Hizo que la banda me dedicara una canción para pedirme que saliera con el delante de todos. Así de en serio se lo tomá. Se me toma me corregí. Ah. La nena él está enamorada. Dijo Brad con voz cursi mientras hacía ruidos de besos y me miraba haciendo muecas. No repuse al instante. No. Definitivamente no. Papá me miró como si estuviera dudando entre la aceptación y la desaprobación. Yo estaba comenzando a tratar de quitarle importancia cuando sonó el timbre de la puerta. Ya voy yo me apresuré a decir. Y salí corriendo del salón. He oído en radio Macuto que volvéis a estar juntos dijo Le. Apoyado en la baranda del porche y sonriéndome. La sonrisa se le borró de los ojos durante un momento cuando se fijó en mi aspecto. Porque resultaba evidente lo que había estado haciendo esa noche. Pero la recuperó enseguida. Además tenía que salir de casa añadió. Mis padres están furiosos con Noah. ¿Por qué? Bueno. Para empezar. Y cito. Ha estado Dios sabe donde haciendo Dios sabe que durante toda la semana pasada. Y cito de nuevo. Lo van a echar de la universidad antes de empezar si sigue comportándose de un modo tan estúpido e insensato. Suspiré. Y me pasé la mano por el cabello. Ya se les pasará añadió Le. Pero prefiero no estar por ahí. ¿Qué tal fue el after después de la fiesta? Te perdiste un buen follón me dijo seriamente. Y luego esbozó otra enorme sonrisa. Fue la. Hostia de divertido. Warren se emborrachó y estuvo cantando karaoke. Completo. Con baile y todo. Y diciéndole a todo el mundo que los quería. De lo más divertido. Pero ni peleas ni nada de eso. Porque no estaba Noah repuse. Le se echó a reír. Cierto. Cierto. Puntos suspensivos. Se aclaró la garganta. Bueno. Te preguntaría qué tal te fue la noche y te... Insistiría con el cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo dijo con voz de falsete y echándose una inexistente melena para atrás. Pero lo cierto es que no quiero saber los detalles sobre ti haciendo cositas con mi hermano. Sonreí. No creía que lo quisiera saber. Sinceramente. Pero ya que estamos en ese plan... Colega. Rachel y tú. Puntos suspensivos. No. No respondió él con orgullo. Sacando mentón. ¿De verdad? Pensaba que... A estas alturas. Sí. Yo también. Puntos suspensivos. Se encogió de hombros. Pero ella dijo que no estaba preparada. Así que no sé. Esperaremos hasta que lo esté. O lo arrullé. Y le tiré de la nariz. ¿Estás colgado? Amigo mío. Le ni siquiera protestó. Solo puso los ojos en blanco. Y se sonrojó bajo las pecas. Yo solté una. Risita. En absoluto burlona. ¿Sabe Rachel lo colgado que estás de ella? Bueno. ¿Eh? Puntos suspensivos. Oh. Dios mío. Se lo dijiste. ¿No? Claro que sí. Le has dicho que la quieres. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estabais bailando lento? ¿Bajo las estrellas después de la fiesta? Le eserrió mientras me ponía las manos con firmeza sobre los hombros. Cálmate. Doña romántica. Si me dejas. Te diré cómo pasó. Hice el gesto de cerrarme la boca. Con una cremallera. Cuando estábamos bailando lento. Se lo solté en voz baja. Ella no me oyó y me preguntó. ¿Qué? Así que tuve que decírselo más alto. Pero aún así no lo pilló. Y casi se lo tuve que gritar. Unos cuantos nos miraron y ella comenzó a sonrojarse como un tomate. Puntos suspensivos. Me miró y se rió. En realidad fue muy divertido. Porque entonces me lo dijo ella a mí toda ruborizada. ¿De verdad que parecía una remolacha? Puntos suspensivos. Le di en el brazo. ¿Qué malo eres? No soy malo. Fue bonito. He dicho que fue muy bonito. Y deja de interrumpirme. Bueno. Pues. Ella me contestó lo mismo con una cara como una remolacha muy monadijo remarcándolo. Y yo le dije. ¿Qué? No te oigo. Y así ella tuvo que decirlo también muy alto. Sonreí. Vaya. Eso sí es bonito. Se me está pegando de ti repuso él. Y me dio un leve empujón en el hombro. Me estoy volviendo todo pastelón. Después de todos estos años contigo. Entonces. La besaste. Después de que os lo dijera. ¿Tú qué crees? Guau. Puntos suspensivos. ¿Te vas a quedar aquí todo el día soltando arrullos o vamos a ver un rato de Yats y Yudi? Después de que te hayas dado una ducha. Claro. Tienes todo el lápiz de ojos corrido. Me tocó bajo los ojos. Y luego pasó ante mí para entrar en casa. Solo puede reírme y menear la cabeza mientras él se ponía cómodo hablando con Brad y mi padre. Yo fui arriba para ducharme y cambiarme. Pero algo me daba vueltas en la cabeza. Mi estúpido hermanito metiéndose conmigo sobre lo de estar. Puntos suspensivos. Enamorada de Noah. Puntos suspensivos. No podía ser. Quiero decir. Sabía desde el principio que no era. Puntos suspensivos. Bueno. Que no era nada serio hasta la noche anterior. Oficialmente. E incluso la noche anterior. Yo no podía estar. Puntos suspensivos. No estaba. Puntos suspensivos. ¿O sí? 26. Le y yo estábamos tumbados en el jardín trasero de mi casa. El sol brillaba y hacía demasiado buen tiempo para estar dentro. Por lo general pasábamos los días así relajándonos en la piscina de Le. Y su jardín era mucho más bonito que el mío. Nosotros teníamos uno de esos balancines cubiertos. Pero era tan viejo que crujía al moverse. Y la mitad de la hierba estaba muerta. Papá había estado demasiado ocupado últimamente como para arreglarla. Y era demasiado obstinado para contratar a un jardinero. Yo había sugerido ir a casa de Le. Porque la piscina sería estupenda. Pero él había querido esperar un poco. Selí. Mi padre me ha dicho que me enviaría un mensaje cuando sea seguro volver. Quiere decir. Cuando no se haya ido furioso. O cuando hayan acabado de discutir y de reñirlo por todo. Y aún no me ha dicho nada. Tan malo era. Créeme. Ni lo quiera saber. Justo entonces sonó su móvil. Y él lo sacó del bolsillo del pantalón. Lo miró ceñudo y no contestó. Inmediatamente. Como yo habría esperado. ¿Quién es? Pregunté. Y me incorporé para ver la pantalla. Noah contestó mientras yo intentaba leer el nombre de quien llamaba. ¿Qué demonios? Querrá. ¿Qué te parece esta idea? Contesta y entérate. Él me miró fingiendo estar enfadado y contestó. ¿Qué? Oí la voz de Noah al otro lado. Y sonaba igualmente fastidiado. Pero no pude distinguir qué decía. Claro, respondió Le. Y luego me pasó el móvil. Tu móvil sigue apagado. Noah quiere hablar contigo. O cogí el móvil y me di cuenta de que estaba sonriendo solo ante la idea de hablar con él. Por el teléfono. Y él aún no había dicho nada. ¿Qué me pasaba últimamente? Hola. Pero sabía exactamente por qué me pasaba eso. Era por la misma razón por la que había ido al baile con él. Por mucho que intentase encontrar una explicación diferente. Hace siglos que intento localizarte. ¿Siglos cuánto es exactamente? Los últimos cuatro minutos. Lo he intentado dos veces. Me reí. O... Sí, claro. Eso sí son realmente siglos. Señor impaciencia. ¿Y qué querías? A fin de cuentas. Escucha. Él... Punto suspensivos. Noah sonaba raro. Como si le costara hablar. Me lo imaginaba tirándose del pelo y pasándose una mano por el pecho. Fruncí un poco el cejo. Preguntándome qué pasaba. Entonces él lo dijo. Las palabras fatídicas. Sabía que debería haber puesto fin a las cosas con Noah hacía mucho tiempo. Mierda. Ni siquiera debería haberlas empezado. Pero ya era demasiado tarde. Sabía que ya estaba metida hasta el fondo. Porque lo siguiente que dijo me dejó sin respiración durante un instante. Noah suspiró por el teléfono. Tenemos que hablar. Tres estrellas. Habíamos quedado en el Starbucks a la salida de la ciudad. Eso fue lo único que conseguí sacar de la conversación. No fui capaz de decir nada más que un tartamudeante de acuerdo. ¿Qué pasa? Me preguntó Leigh con cara preocupada. Parece que hayas visto un fantasma. Yo. Punto suspensivos. Él. Punto suspensivos. Estamos. Punto suspensivos. Starbucks. Punto suspensivos. ¿Qué? Selly. Respira hondo y dime qué te ha dicho. Pero primero. Punto suspensivos. ¿Estás bien? Asentí. Pero luego negué con la cabeza. Bueno. Punto suspensivos. No. Punto suspensivos. No lo sé. Inspiré profundamente. Ha dicho que tenemos que hablar. Punto suspensivos. Le hizo una mueca de preocupación. Tragando aire. Ostras. Pero. Punto suspensivos. Espera. ¿Lo dices en serio? ¿Estás segura de que ha dicho eso? Asentí. Nos encontraremos en el Starbucks a las ocho. Eso es dentro de una hora. Asentí. Tengo que arreglarme. Punto suspensivos. Atontada y con las piernas como de palo. Subí a mi habitación. Sintiéndome como en un sueño. Papá estaba trabajando en el salón y Brad se había ido al parque con unos cuantos amigos. Le subió la escalera detrás de mí. Espera. ¿Qué crees que está pasando? ¿Va a romper conmigo? ¿No? Quiero decir. Acabamos de comenzar oficialmente. Punto suspensivos. Iba a romper conmigo. ¿No? Eso es lo que dice la gente cuando quiere romper. Dicen. Tenemos que hablar. Y luego dicen. No es por ti. Es por mí. Punto suspensivos. Le echasqueo los dedos delante de mi cara y me hizo pegar un bote. ¿Por qué no me lo esperaba? Cálmate. Perdón. Punto suspensivos. Mira. Quizá solo. Punto suspensivos. Quiera hablar. Tal vez no quiera romper contigo. No veo por qué querría. Hacerlo. Pero. Punto suspensivos. Pero entonces me lo habría dicho. ¿No? Hubiera dicho. No te preocupes. No quiero. Romper contigo. Joder. ¿Cómo tengo que vestirme para alguien que quiere romper conmigo? Comencé a mirar por el armario y los cajones. Buscando algo que ponerme. Lo decía en serio. Punto suspensivos. Tenía que ponerme algo realmente mono y hacer que repensara lo de dejarme. Debía dejarme lo que llevaba puesto. Mis viejos pantalones cortos vaqueros y un toplila. Para que pareciera que no me importaba que rompiera conmigo. Decidí no cambiarme. Pero sí maquillarme un poco. Él. Cálmate. Seguramente no quiere romper contigo. Estaría loco si lo hiciera. Gracias. Leed. Eso me tranquiliza mucho. Cogí el lápiz de ojos. Pero me temblaba demasiado la mano. Así que en vez de hacerme la raya me tiré en la cama. Me cubrí el rostro con las manos y grité de frustración. ¿Sabía que me había colgado de Noa? Simplemente no había querido creérmelo. Llegué a pensar que si me decía que no era posible, conseguiría que no lo fuera. Que decirme que no me estaba liando demasiado significaría que no. Punto suspensivos. Que no estaba enamorada. Punto suspensivos. Me pregunté cuánto tiempo llevaba sintiendo eso por él. Y cuando finalmente me daba cuenta. Él estaba a punto de romper conmigo. Incluso Brad lo había sabido antes que yo. Y leed. Punto suspensivos. Lo sabía. Por eso no paraba de mirarme de esa manera rara. Mi padre y Rachel también lo había supuesto. Esas miradas en sus rostros por fin tenían sentido. Era yo la última en darme cuenta de lo que sentía. Pero en el fondo lo sabía. Simplemente me había dado demasiado miedo admitirlo. La lógica me decía que él no me correspondía. Estaba a punto de romper conmigo. Tenemos que hablar. Punto suspensivos. Me mordisqué el labio. Note la mano de Lee en la rodilla. Cuando abrí los ojos. Él estaba inclinado sobre mí. Su nariz a un par de centímetros. Y sus grandes ojos azules clavados en los míos. Le devolví la mirada. Lee. Punto suspensivos. Un. Tenemos un problema. Un. Un. Creo. Punto suspensivos. Tragué saliva y lo miré directamente a los ojos. Creo que puedo haberme enamorado de Noah. Por fin. Vaya. Pensaba que eso era evidente desde que aceptaste ir al baile con él. Nadie en su sano juicio hubiera aceptado. Esperaba que me lo dijeras cuando me contaste que él era tu pareja en el baile. Espera un momento. Lo sabías y no me lo dijiste. Pensé que tendrías que descubrirlo por ti misma. Punto suspensivos. Vale. Vale admitió al ver mi mirada de escepticismo. Creía que no lo admitirías. ¿Y cómo lo has sabido antes que yo? Pregunté tontamente. Soy tu otra mitad. El asli de tu Mary Kate. La cosa uno de tu cosa dos añadió con un guiño. Lee. ¿Qué voy a hacer? Va a romper conmigo. Punto suspensivos. Lee se encogió de hombros. No sé qué decirte. Se lee. Excepto que todo irá bien. ¿Y sabes por qué? Porque me tienes a mí. Ya te lo dije. Pase lo que pase. Aquí me tienes. Tanto si te rompe el corazón como si te quedas preñada o lo que sea. Sonreí. Bueno. Mientras te tenga a ti. Punto suspensivos. Se rió. El premio de consolación. Eh. No seas tonto. Tú no eres ningún premio de consolación. Eres mi mejor amigo. Él sonrió tristemente. Pero no soy tan importante para ti como él. No puedo competir con el tipo del que te has enamorado. Ya sea mi hermano o no. Lee. No seas tonto. Siempre. Siempre serás el hombre más importante de mi vida. Excepto por mi padre. Pero estás bastante cerca. Sonreí. Noa o no noa. Ningún tío se va a interponer entre nosotros. Lo entiendes. Ni ninguna tía me dijo él. Los mejores colegas. Envejeceremos juntos y todo eso. No puedo imaginarme yendo a tocar timbres por molestar sin ti en tu silla de ruedas tratando de huir a toda velocidad. Me eché a reír y le di un fuerte abrazo. Él me apretó con fuerza suficiente para dejarme sin respiración. Estaba realmente preocupado pensando perderme. ¿Eh? Bromeé. Era tan evidente. Yo tampoco quiero perderte. Él sonrió y me guiñó un ojo. ¿Eh? ¿Alguna vez te has preguntado si hubiera funcionado de habernos? Puntos suspensivos. Ya sabes. Puntos suspensivos. De habernos. Liado. Alcé un poco las cejas. No estoy sugiriendo que deberíamos haberlo probado. Añadió enseguida. Solo lo digo por curiosidad. Todo el mundo esperaba que acabáramos juntos. Solo Dios sabe por qué. Demasiadas pelis de chicas y novelas cursis. Diría yo. Me reí. Como pareja hubiéramos sido una mierda. Y que lo digas. Nos habríamos fastidiado de lo lindo. Reí para demostrarle que estaba de acuerdo. No sé qué habría hecho si Leem me hubiera dicho que me amaba. Siempre seríamos solo los mejores amigos. Además, tú estás coladito por Rachel. Y tú por Noah. Al menos por ahora. Puntos suspensivos. Gracias por recordármelo. Mierda. Estaba haciendo un gran trabajo para que no pensaras en eso. ¿Verdad? Sí. Con tu gran momento sensiblero. Ahora, apártate. Me tapas la luz y tengo que maquillarme. Él se rió y se apartó para dejarme llegar al tocador. Al menos, las manos ya no me temblaban. Así que pude hacerme la línea sin clavarme el lápiz en el ojo. ¿Quieres que te lleve? Tendrás que salir ya. Si no quieres pillar tráfico. ¿Puntos suspensivos? Sí. Por favor, le contesté mientras me metía un par de billetes de cinco en el bolsillo. Finalmente, Leem encontró las llaves de su coche después de rebuscar entre papeles de chicle y monedas. Muy bien. Vamos a que me rompan el corazón. Solté con una sonrisa irónica. Él me dio en la espalda. Un poco demasiado fuerte. Casi como si pensara que de golpe me volvería. Sensata. Me tambalé hacia adelante y tuve que agarrarme al pasamano para no caerme rodando por la escalera. Tranquila. Todo irá bien. Pero lo curioso era que no le creía. Tres estrellas. Llegué al Starbucks poco después de las ocho. Porque pillamos algo de tráfico. Vi la moto de no aparcada fuera. Pensé que debía acordarme de llamar a Leem para que me recogiera antes de aceptar que Noa me llevara en eso. Suponiendo que se ofreciera. Envíame un mensaje si quieres que venga a buscarte. Vale. Me dijo Leem mientras me acompañaba a la puerta. Asentí y entré. Recorrí la sala con la mirada. Nerviosa. Vi alzarse una mano. Noa estaba en una mesa hacia el fondo. Junto a la ventana. Leem me apretó el brazo. Todo irá bien. Se li. Además, puntos suspensivos. Él no te merece. Rey. Pero fue forzado. Te llamo luego. Leem. Me saludó militarmente y yo me volví hacia Noa. Caminé hacia él con la cabeza bien alta. Noa estaba más guapo que de costumbre. Quizá fuera porque me había dado cuenta de lo que. Sentía por él. O tal vez porque estaba a punto de dejarme. Tenía el pelo alborotado por el aire y llevaba unos vaqueros descoloridos y una camiseta blanca con la vieja chaqueta de cuero encima. Se puso en pie cuando llegué hasta él. Lo que me sorprendió. Casi oí a Leem diciendo. Oh. Mira quién ha hecho un caballero de Noa mientras me daba un codazo en las costillas. Hola dijo Noa y parecía un poco nervioso y agitado. Siéntate. Me senté. Ambos comenzamos a hablar a la vez. Luego nos paramos y lo intentamos de nuevo. Tu primero dijimos al unísono. El medio sonrió y yo dejé escapar una corta carcajada. Entonces apareció un camarero. Un tipo de veintitantos que parecía que iba hasta las cejas de cafeína para aguantar otro turno. ¿Qué os traigo, chicos? Un punto suspensivos. ¿Y vamos a quedarnos un rato? ¿O Noa iba a dejarme y marcharse a lomos de su trampa mortal de dos ruedas? Yo tomaré un café. Solo le dijo Noa al camarero. Luego me señaló y añadió. ¿Y ella? Un café con leche semi-inata encima. El camarero tomó nota en su libreta. Así entiendo. Muy bien. Ahora mismo os lo traigo, dijo. ¿Cómo sabes cómo tomo el café? Le pregunté a Noa en cuanto el camarero se hubo. Marchado. Una vez lo tomaste así. Era un poco raro. Así que supongo que por eso me acuerdo. O... Estaba sorprendida. Pero sorprendida positivamente. Este tipo no podía estar a punto de... Romper conmigo. ¿Verdad que no? Deseaba tanto creer que Le tenía razón. Que su hermano estaba colgado de mí. Pero... Puntos suspensivos. Pero... Siempre había un pero. No dije nada. Y Noa tampoco. Esperamos en silencio a que llegaran nuestros cafés. Y luego él tomó un sorbo y se recostó en la silla. Una pierna cruzada sobre la rodilla de la otra. El brazo colgando del respaldo. No me molesté en empezar mi café aún. Solo conseguiría escaldarme la lengua. No estaba dispuesta a quemarme todas las papilas gustativas para salvar un silencio tenso. Al cabo de un rato. Por fin. Noa decidió empezar. Mira. Tenemos que hablar. Estás rompiendo conmigo. Le solté. Incapaz de contenerme más rato. Él suspiró y el corazón se me cayó a los pies. Me sentí hundida al ver la expresión de su rostro. Mira. Él. Quiero que me escuches. ¿Vale? Asentí. ¿Qué más podía hacer? Me han ofrecido una plaza en Harvard. Harvard. En el curso de informática. Harvard. Puntos suspensivos. Harvard en Massachusetts. Noa sintió. Sí. Eso es estupendo. Puntos suspensivos. Felicidades. Pero mi voz no contenía la cantidad necesaria de entusiasmo. Lo intenté de nuevo. Eso es fantástico. Noa. Lo sé. Pero. Puntos suspensivos. Ahí estaba otra vez. Esa horrible palabra. Solo que esta vez. A una parte de mí le gustó oírla. Un momento. Espera. Y nada de peros. No puedes no ir a Harvard. Es en Massachusetts. En la otra punta del país. Él. También tengo plaza en la Universidad de California. En San Diego. No es tan lejos y tienen un buen programa de ingeniería. Puntos suspensivos. Noa. ¿Por qué te vas a plantear si quieran oír a Harvard? No puedes hacerlo. No lo sé. Suspiró. Parecía confundido e impotente. Mis padres quieren que vaya. Pero no sé. Si es porque quieren perderme de vista y no tener que aguantarme más. He aceptado la plaza. Pero no sé si es lo mejor. Estoy segura de que tus padres se alegran por ti. Es increíble. Es una gran oportunidad. Claro que quieren que vayas. Estaban tan furiosos conmigo. Puntos suspensivos. Me dijo con una carcajada seca mientras contemplaba a sus propios dedos pasearse por el borde de la taza. Sobre todo por lo que tiene que ver contigo. Puntos suspensivos. Quieren que me vaya. No quieren que te vayas. Solo están preocupados por ti. Da igual, dijo él. Y parecía tan derrotado que ni siquiera me molesté en contradecirle. Pasé el índice por el costado de mi taza y miré el vapor que se alzaba de mi café. Me alegro por ti. Él me cogió el rostro entre las manos y me acarició con el pulgar. El corazón me dejó de latir. Contigo tengo todo esto ahora y no sé lo que quiero hacer. Tragué saliva. Noa no iba a decirlo. Leesa equivocaba. Yo me estaba engañando a mí misma. Era ridículo pensar que él nunca, nunca fuera a decírmelo. Me miró a los ojos durante un larguísimo momento. Luego se inclinó y me besó con una increíble suavidad. Sentí escalofríos por toda la espalda. Sus labios se quedaron sobre los míos durante un largo rato. Luego se recostó en la silla. Yo no. Acababa de interpretar su expresión. Pero tenía una profunda arruga en la frente. Él, sé que, puntos suspensivos, que he sido un completo gilipollas y que te dije que intentaría compensarte. Pero, puntos suspensivos, la cosa es, yo solo, puntos suspensivos, suspiró. Se pasó la mano de un lado al otro del cabello, que le quedó de punta. Él, voy a ir a la universidad en otoño y no sé cómo van a ir las cosas. Y no quiero perderte, no quiero romper contigo. Pero, puntos suspensivos, no traté de interrumpirlo. No, olvídalo, continuó él. Puedo esperar. Mira, acaba el café y nos vamos. Te quiero llevar a cierto sitio. ¿A dónde? No puedo decírtelo. Eso estropearía la sorpresa. Pero te gustará, confía en mí. No está lejos, pero tenemos que irnos pronto si queremos llegar a tiempo. Quise preguntarle, ¿y llegar a dónde? Pero sabía que no me lo diría, así que me quedé callada, bebiendo el café. Noah casi se tragó el suyo de golpe, y yo me pregunté si no se habría quemado la garganta. Cuando dejé la taza sobre la mesa, Noah soltó una risita. ¿Qué? Me pasó el dedo por la punta de la nariz antes de limpiármela con una servilleta. ¿Tenías nata? Me explicó. Noté que me sonrojaba, pero él se rió. Te quedaba muy mono. Ahora, vamos, puntos suspensivos, ¿vale? Vale. ¿Por qué estás tan impaciente hoy? Entonces recordé algo. Oh, mierda. No, no, voy a ninguna parte contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Llevas la moto. La he visto fuera. No voy a subirme a esa cosa nunca más. Una vez fue más que suficiente. Ah, vamos. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Me has dado una. No le tengas. Tanta manía a la moto. Me reí. Y por un momento olvidé la náusea y la preocupación de poder perder a Noah. Además, en ese momento me sentía mucho más segura. No creía que fuera a romper conmigo. Incluso había dicho que no quería perderme. Lo siento. Pero no puedo hacerlo. No puedo subir a esa cosa. Es horrible. Pero te puedes apretar contra mí, repuso él. Tentándome. Vamos. De verdad. No es tan malo como lo pintas. Es horrible, dije con firmeza. Lo siento. No puedo. No puedo subirme a esa moto contigo. Bueno. Pues no tienes elección. Te voy a llevar allí aunque tenga que atarte. Fruncí el tejo. No bromeo. Pero valdrá la pena. Te lo prometo. No. Se inclinó y me dio un corto beso en los labios. Por favor. Te juro que valdrá la pena. Seré tu esclavo el resto de la vida si no te gusta. ¿Cómo podía decirle que Noah es a carita? Así que le contesté con un gesto de incredulidad. Para toda la vida. Sí. Vale. Vale. Pero solo esta vez. Y me debes una. Puntos suspensivos. Gorda. Incluso si me gusta. Lo que tú digas. Se li. Pero te va a encantar. Y la moto tampoco será tan mala. Eso lo dudo mucho. A veces te odio. No a Flynn. 27. Me puso el casco y enganchó el cierre. Yo tenía una sensación de déjà vu respecto a la primera vez que había subido a la moto. Luego él se subió. Lo que resultaba más monstruoso e intimidante de lo que recordaba. Y me dio la mano. Con mucho cuidado. Le rodeé la cintura con los brazos. Me sudaban las manos. Los latidos del corazón me resonaban en los oídos. Dondequiera que fuéramos. Sería mejor que valiera la pena. Era demasiado tarde para echarme atrás. Decirle que ya iríamos en otro momento. Noa. Me lo he pensado mejor. De verdad que no. Puntos suspensivos. Él dio gas y... De repente. La moto rugió cobrando vida. Pegué un bote. Solté un gritito y me agarrea. Él con tanta fuerza como pude. Noté agitarse su cuerpo con la risa. Y antes de que le pudiera decir que había cambiado de idea. Se lanzó a toda velocidad calle abajo. Ni siquiera abrí los ojos. El viento me azotaba los brazos desnudos. Sabía que tendría la piel de gallina cuando bajara. Al menos tenía el cabello dentro del casco. Así que no estaría completamente revuelto cuando me lo quitara. Pero no quería mirar todo lo que pasaba como un destello. Oí sonar una bocina. Seguramente dirigida a nosotros. Pero seguí con los ojos fuertemente cerrados y aferrándome a Noa. Odio esto. Odio esto. Odio esto. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Casi ni noté cuando nos detuvimos. De repente. Todo se quedó quieto. Y fue solo cuando Noa me soltó a los brazos de su cintura que me atrevía a abrir los ojos. Estábamos junto a una colina en un parque a las afueras de la ciudad. Yo solía ir a ese parque en verano con Le. Porque tenía una piscina pública. Era un bonito cambio de paisaje respecto al patio trasero de nuestras casas. No abajo de la moto primero. Y luego me sacó el casco con cuidado. Yo lo miré enfadada. Y él se rió por lo bajo. No ha sido tan malo. Vamos. Admítelo me dijo mientras me alisaba el pelo. Creo que voy a vomitar. Y no estaba exagerando. Puntos suspensivos. Demasiado. Noa se rió de nuevo. Y me ayudó a mantener el equilibrio cuando bajé de esa maldita cosa. Me notaba las piernas de mantequilla. Y casi me cedieron. Noa enlazó los dedos con los míos y levantó el sillín de la moto. Sacó una manta grande. De las que se usan para un picnic. Se la echó al hombro y me habló antes de que yo pudiera preguntarle para qué era la manta. Seguro. Puntos suspensivos. Seguro que no estábamos a punto de cortar. No tenía sentido. Vamos. No debemos llegar tarde. ¿A dónde vamos? Pregunté. Él ya comenzaba a subir la colina. Tirando de mí. Noa. ¿A dónde vamos? ¿Quién es la impaciente ahora? Repuso riendo. Y me apretó la mano. No tardamos en llegar a la cima. Y cuando lo hicimos, me soltó la mano y extendió la manta sobre la hierba bajo un gran roble que se inclinaba en un curioso ángulo, con las ramas colgando lo suficientemente bajas como para que las hojas me rozaran la cabeza. Noa se sentó en la manta y dio unas palmaditas en el espacio junto a él. Vamos. Ven. Con una pequeña mueca de confusión, me senté lentamente junto a él. Entonces vi por qué habíamos ido allí. Desde ese lugar se veía media ciudad. Las playas y el océano. Solo la vista de la ciudad ya era bastante impresionante, con las luces parpadeantes. Pero en el ocaso, el cielo se volvía rojo. Y las finas bandas de nubes eran rosa y plata. Era muy hermoso. La puesta de sol se reflejaba en el mar y teñía la oscura agua de rojo, amarillo y rosa. Era sobrecogedor. El sol parecía tan grande mientras se hundía tras la silueta de la ciudad. Puntos suspensivos. Y era un lugar muy tranquilo. No llegaba ni un ruido de la ciudad o de las olas rompiendo en la playa. Solo la brisa agitando las hojas sobre nuestra cabeza. Ostras, exclamé en voz baja. No había otra palabra que usar. Solo ostras, lo sé. Ya te he dicho que te gustaría. Noa me dio un toque en el hombro. Y cuando aparté los ojos del panorama para mirarlo, me sonreía. Con una de sus sonrisas auténticas. Las que mostraban el hoyuelo y le iluminaban los ojos. Es asombroso, dije. Sí, lo eres, murmuró. Me quedé callada un segundo antes de echarme a reír. Eres tan cursi. Y a ti te encanta, bromeó. Y de nuevo me dio un toque en el hombro. No puedo creer que me hayas traído aquí para ver la puesta de sol. Están. Puntos suspensivos. Romántico. Ya te lo he dicho. Él. Esta vez voy a hacer las cosas bien. Y sabía que te gustaría. Eres de esa clase de chica. Y aún no ha acabado. Dame quince o veinte minutos, dijo él después de mirar el reloj. ¿Y qué pasa entonces? Noa se rió en vez de responder. Y con su mano libre me alzó el rostro para besarme. Comenzó con otro beso dulce que me derritió el corazón. Pero enseguida yo tenía los dedos hundidos en su cabello y él me cogía con fuerza por la espalda. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Pero en algún momento hizo que me tumbara y se puso medio encima de mí. Sin dejar de besarme. Las chispas saltaban en mi interior como locas. Y parecía que la cabeza me fuera a estallar. Lo besaba como si me estuviera ahogando. Como si él fuera mi oxígeno. Y Noa me devolvía los besos del mismo modo. Era como si debiera ser algo de un cuento de hadas pero no lo fuera. Era real. Y me estaba ocurriendo a mí. Mierda. Hasta los fuegos artificiales cuando nos besábamos parecían ser reales. Como si estuvieran estallando encima de nosotros. Puntos suspensivos. Me aparté de él. Y Noa se incorporó un poco. Ambos contemplamos el panorama. El cielo se había oscurecido. No era negro como el carbón ni azul como la tinta. Sino aún más oscuro. Los relucientes arcoiris de los fuegos artificiales estaban desvaneciéndose. Unos cuantos más se alzaron silbando. Y luego estallaron formando un círculo verde y dorado. Azul. Y rosa. Hostia susurre. Hay una exhibición en la playa, me dijo Noa. No me acuerdo por qué era, pero hacían algo. Puntos suspensivos. Sí. Vaya. Primero la puesta de sol y luego esto. Unos cuantos cohetes más se alzaron y salpicaron el cielo de un hipnótico estallido de color. ¿A qué se deben? Me refiero a todos estos detalles tan monos. Puntos suspensivos. Él. No me llames mono. Por favor. Puse los ojos en blanco. Responde la pregunta. Noa se encogió de hombros. No sé. Es que. Puntos suspensivos. Bueno. Quiero decir. Puntos suspensivos. Y llevarte al baile. Y todo eso era mi manera de decirte que. Lo sentía. Pero a veces. Decir que lo sientes no significa mucho. Y te mereces algo mucho mejor que eso. Que yo. Puntos suspensivos. Jo. Puntos suspensivos. Odio toda esta mierda emocional. Pero lo voy a decir de todas formas porque te lo mereces. Tragué saliva y alcé la cabeza de su hombro para mirarlo. Noa. Puntos suspensivos. Susurré. Pero creo que ni me oyó. No. Déjame decirte esto. Él. Se mordisqueaba el labio inferior. Y parecía más un niño asustado que el duro de Flynn. Al instante. Siguiente. Sus labios cayeron sobre los míos. Tan repentina y bruscamente que me quedé sin aliento. Estaba demasiado sorprendida para devolverle el beso. Y me acababa de recuperar cuando él se apartó. Los fuegos artificiales aún estallaban en el horizonte y lanzaban destellos de luces de colores sobre su rostro. Te quiero. Él dijo mientras me apartaba unos mechones de cabello del rostro. Solo conseguí respirar. No pude decir nada. Y la mente se me quedó totalmente en blanco por un momento. El corazón alternaba entre los vuelcos y las paradas. Respira, me dije. Respira. Noa me miró parpadeando. Di algo. Él. Acabo de poner todas las cartas sobre la mesa. Incluida mi dignidad. Y no estás diciendo nada. Me eché a reír. Y prácticamente le hice un placaje al lanzarle los brazos al cuello y besarlo. Él me devolvió el abrazo. Me respondió con los labios y me metió la lengua en la boca. Cuando nos separamos, cerca de un minuto más tarde, él apoyó la frente sobre la mía y esos ojos cautivadores se clavaron en los míos. Un brillante cohete de color púrpura estalló en lo alto detrás de él. Te quiero, le susurré. Él soltó una risita ahogada. Y oí el alivio en su voz. Bueno, gracias a Dios por eso. Por un momento pensé que ibas a salir corriendo del susto. Me eché a reír y apoyé mi frente sobre la de él. Para nada. Sigo aquí. Bien. Me dio un rápido beso en los labios. Luego me rodeo con los brazos y de nuevo recliné la cabeza en su hombro. El espectáculo de... Fuegos artificiales de la playa seguía adelante, iluminando el oscuro cielo. Mientras yo estaba felizmente sentada en lo alto de una colina en los brazos de Noah. Ha dicho que me quiere. Me quiere. Me quiere. Estoy enamorada del hermano mayor de mi mejor amigo. Puntos suspensivos. Y él me corresponde. Me quiere. Tres estrellas. Noah. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Cuando te vayas a la universidad. Me refiero. Él suspiró y apoyó la cabeza sobre la mía. Sus dedos jugueteaban con la punta de mi cabello. No lo sé. Él. Yo tampoco quiero dejarte. Pero... Puntos suspensivos. Es Jarbar. ¿Sabes? Jarbar. Lo sé. Te quiero, murmuró. No sé qué voy a hacer. Tus padres saben lo nuestro. Le pregunté. Curiosa. Él asintió. Sí. Se lo dije en cuanto se calmaron. Suspiró de nuevo. Deberías haber visto lo furiosos que... Estaban conmigo. Incluso le se largó de casa. ¿Recuerdas cómo se pusieron con vosotros cuando empezasteis aquella pelea en octavo? Pues eso. Pero mil veces peor. Vaya. Puntos suspensivos. No sabía qué decir. Nunca me hubiera imaginado que Noah me contaría todo eso. Mierda. Nunca hubiera imaginado que Noah siquiera pensara en todo eso. No me malinterpretéis. Sé que Noah quiere a su familia. Lee y él siempre han estado muy unidos. A la hora de la verdad siempre se han apoyado. Pero nunca hubiese pensado que a Noah le afectara todo eso ni la mitad. Mi madre se suavizó un poco cuando le dije lo que había llegado a hacer para recuperar tu corazón. Sonrió. Aunque se pasó una mano por el rostro. Así que lo dejé estar. No quería hablar más de eso. De modo que cambié de tema. Supongo que será Superman en nuestra fiesta de la semana que viene. Quiero decir, ya tienes la ropa interior. Puntos suspensivos. Me mordí el labio al ver la mirada que me he hecho. Pero era evidente que lo había pillado. Abrí la boca de nuevo y él me la tapó con la mano. Ni te atrevas. ¿Qué? Intenté decir, pero la mano amortiguó el sonido. ¿Ibas a decir que era mono? Lo sé. Me reí resignada. Lo cierto era que había estado a punto de decirlo. Puntos suspensivos. Como quieras. ¿Ibas a ir de? Puntos suspensivos. Creo que James Bond sería un poco exagerado. ¿No? Me tiró de la nariz. Tendrás que esperar a verlo. Se lee. No. Espera. Acabo de tener una idea genial. Deberías disfrazarte de concha gigante. O... Sí. Eso sería un gran disfraz. Fácil de hacer. Él sonrió. Pero sin ironía. Yo no pude evitar una mirada sarcástica. Le devolví la sonrisa y reí con él hasta que nos quedamos en silencio. Durante un rato estuvimos así. Sin hablar. Con la cabeza en algún otro lado. Yo quería decirle que no fuera a Harvard. Y lo veía como esperando a medias que yo dijera justamente eso. Pero no podía. ¿Tú quieres ir? ¿Verdad? Le pregunté a media voz. No sé por qué me molesté en preguntárselo. Ya sabía cuál sería su respuesta. Él se inclinó hacia delante y se rodeó las rodillas con los brazos. Mirando hacia el cielo nocturno y los últimos cohetes. Yo también me senté. Crucé las piernas y lo observé. Su expresión era totalmente inescrutable. Su rostro. Una sombra. Luego. Pasado un momento. Asintió. Sí. Sí que quiero ir. Pero no quiero dejarte, me dijo en voz muy baja. Aún mirando hacia. Delante. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Puntos suspensivos. No quiero dejarte. Él. Ni yo quiero que me dejes admití. Le cogí los antebrazos con sus músculos bien definidos y apoyé la cabeza en su hombro. Pero si dejaras escapar esta oportunidad no pararías de lamentarlo. Ambos lo sabemos. Sí. Es cierto. Me pasó un brazo por la espalda. Con la mano trazó círculos sobre mi piel y note que todo mi cuerpo se relajaba. Tienes que ir a firme en un susurro. Después de un silencio. Me besó en la sien. Y dejó los labios ahí. Te quiero, me susurro. Y yo también te quiero. De repente me encontré riendo. ¿Qué ha pasado con el higón, tío? ¿Duro? Se ha enamorado, me dijo, simplemente mientras me besaba en la mejilla. Para que luego hablen de los clichés. Al día siguiente. Le y yo fuimos al centro comercial para comprar nuestros respectivos regalos de cumpleaños. Y recoger los disfraces que habíamos reservado para la fiesta. Después de comer algo. Nos separamos. Y yo peiné las tiendas buscando cosas que regalarle. Al final. Le compré una cartera de bolsillo nueva. Un CD que había dicho que quería y la camiseta más guay que podía imaginar. Le iba a encantar. Ya te lo había dicho. Repitió Lé por billonesima vez ese día cuando nos encontramos en su coche. No te dije que estaba colado. ¿Eh? No te lo dije. Me reí. Sí. De acuerdo. Ya lo pillo. Tenías razón. Le suspiró satisfecho mientras colocaba las bolsas en el maletero del coche. Nunca me cansaré de oírte decir eso. Él. Puse los ojos en blanco y subí al coche. Aún no puedo creer que estés de acuerdo con que se vaya a Harvard repuso mientras se sentaba a mi lado ante el volante. Se me borró la sonrisa. No estoy de acuerdo. Leed. En absoluto. No quiero que vaya. Pero no puedo retenerlo aquí. Me gustaría decirle que vaya a San Diego o algún sitio cerca. Pero no puedo hacerlo. Tiene que ir. Quiere ir. Y vais a intentar una relación a larga distancia. Sí. Al menos. Eso creemos. Por ahora. No sé. Leed. Quizá cambiemos los dos de opinión al final del verano. Pero estamos de acuerdo en intentarlo. Solo recuerda lo que te dije. ¿Vale? Si no funciona. Aquí estoy para recoger los pedazos. Le cogí la mano y se la apreté. Él también lo hizo. Me alegraba de que el curso hubiera acabado. Significaba que no tendría que estar constantemente. Respondiendo a preguntas sobre Noah y yo. Claro que las chicas llamaban. Y yo hablaba con ellas. Y les contaba la clase de detalles que querían saber. Esperaba hartarme rápido. Pero no fue así. Me encantaba hablar de Noah. Y me encantaba porque lo amaba. Aunque había otro asunto más apremiante del que todo el mundo hablaba. Nuestra fiesta de disfraces. Estaba en medio de una llamada a tres con Karen y Olivia. Hablando de la fiesta. Si no hay más remedio les dije riéndote. Pones cualquier vestido y dices que vas de chica Bond. Quizá tenga que hacer eso comentó Olivia. Encargué un disfraz el otro día y aún no les ha llegado. ¿De qué vais? Leé y tú. Preguntó Karen. Sé que nos lo dijiste en algún momento. Pero no lo recuerdo. Internet me ha estado haciendo el tonto toda la semana. Robin. Robin de Batman y Robin. Sí. Lees Batman. Eso ya lo he supuesto río Karen. Mi móvil comenzó a vibrar. Y me lo aparté de la oreja para ver quién llamaba. Perdón. Chicas. Pero tengo que irme. ¿Cuál es? Preguntó Olivia. ¿Perdón? ¿Cuál de los hermanos Flynn? Aclaró Karen. Tiene que ser uno de ellos. Me reí. ¿Es Noah? O exclamaron ambas a coro por el teléfono. Y yo me reí antes de despedirme. Luego. Me agurruqué contra los cojines de la cama y una sonrisa me cruzó el rostro al oír la voz de Noah. No hablamos de nada en concreto. Pero no importaba. Mientras hablara con él. Yo era feliz. Así que esto es lo que hace la gente al estar enamorada. Pensé mientras Noah me hablaba del programa de fútbol americano de Gerber. Se vuelve tonta porque, para ser sincera, me importaba un comino todo lo relacionado con el fútbol americano. Pero no aparecía animado. Y yo me encontré bebiendo sus palabras y queriendo oír más. El amor me había vuelto aún más tonta de lo que ya era. Pero ¿sabes qué? Pensé con una sonrisa en el rostro. No me importa. Tres estrellas. Vaya exclamé. Mientras me levantaba de mi asiento. No puedo creer que el curso se haya acabado. Dímelo a mí. Pero hay algo aún más raro. Le eme dio un codazo y me señaló con la cabeza el estrado donde los profesores estaban recogiendo las sillas. El año que viene seremos nosotros los que nos graduaremos. Sí. Eso sí que es raro. Parece que fue ayer cuando éramos críos. Eh. Cuando íbamos a campamentos de fútbol. De béisbol. Puntos suspensivos. Las fiestas de disfraces. Puntos suspensivos. Me reí. Sí. Bueno. Seguimos siendo críos en el corazón. Miré alrededor. Buscando entre el enjambre de togas azules un cabello oscuro y una nariz torcida. Los padres de Lee y Noah ya se había ido a buscarlo y felicitarlo por su graduación. Me alegro de que haya llegado hasta aquí. Había suspirado su madre al sentarse. Creía que lo expulsarían antes de verlo graduarse. Y ahora, Jarbar el año que viene. Puntos suspensivos. Era imposible negar el orgullo en su voz mientras lo decía. Y yo también estaba encantada por él. ¿De verdad? Pero el estómago se me retorcía un poco al pensarlo. No quería verlo marcharse. No es justo. Aunque me resultara infantil incluso pensar en ello. No podía evitarlo. ¿Por qué tenía que estar Jarbar en la otra punta del país? ¿Por qué tenía yo que ir a escoger ese momento para enamorarme de él? Y vosotros cumpliendo los 17 estaba diciendo su madre. Dios mío. 17. Pensadlo. El año que viene os marcharéis a la universidad y... Puntos suspensivos. Mamá díjole antes de que pudiera hablar su padre. No te pongas a llorar. No lloro, protestó June. Pero la voz se le había quebrado un poco. En ese momento, Lee y yo estábamos en medio de un montón de adolescentes sonrientes. Vestidos. Con sus togas de graduación y acompañados de sus orgullosas familias. Torcí el cuello. Tratando de localizar a Noah. Con el rabillo del ojo vi a le echar una mirada a mi espalda. Y comencé a volverme para mirar hacia atrás. Beu. Pegué un bote de casi medio metro y solté un gritito. Lo que me granjeó numerosas miradas de extrañeza de la gente que nos rodeaba. Le soltó una carcajada. Y su hermano también se burló de mí con una de sus raras sonrisas auténticas. Le di una palmada en el pecho, mirándolo ceñuda, con el corazón aún acelerado. ¿Eres tan infantil? Noah Flynn. Puntos suspensivos. Le solté. Él esbozó su famosa sonrisita. Deberías haberte visto la cara. Cierra el pico. Eso solo hizo que se riera con más fuerza. Y díjole. Felicidades. Lo has logrado. Noah asintió. Sí, y que lo digas. Ahora tú tendrás que mantener el legado Flynn. Ya sabes. Métete en todos los líos posibles y evita por los pelos que te castiguen. Le eserrió. Claro. Creo que podré hacerlo. Noah se encogió de hombros. Estoy seguro de ello. Me pasó el brazo por los hombros. Todo bien. Él. Por un instante lo miré ceñuda. Pero la sonrisa que le marcaba el hoyuelo me hacía imposible. Fingir que estaba enfadada con él. Solte un suspiro. Entonces, no tienes nada que decir sobre mi graduación del instituto. Preguntó Noah, dándome un caderazo. Ni felicidades. Ni siquiera unas pequeñitas. Depende, le dije bromeando. Lo reservas para esta noche. Eh. Subió ahí bajo las cejas mirándome. Y yo me sonrojé con sus... Palabras. Su expresión tampoco me ayudó a evitarlo. Por un momento me preocupó que él se pudiera sentir incómodo por lo que acababa de decir Noah. Y lo miré disimuladamente. Pero él había puesto una fingida cara de asco adornada con ruidos de nauseas. Arg. Para. Por favor. Gritó negando con la cabeza. Así que sonreí. Felicidades, le dije a Noah. Gracias. Ahora la universidad. Sí. Puntos suspensivos. Se hizo el silencio en la conversación. Y no fue un silencio fácil. Entonces, ya tienes tu disfraz para esta noche. Hermano. Se apresuró a decirle... Noah chasqueó la lengua y alzó un dedo para señalarlo. Esa es una buena pregunta. Puntos suspensivos. No. No lo tienes. Puntos suspensivos. Noah exclamé exasperada. Si casi me olvido de poner gasolina para poder llegar a la graduación se defendió él. ¿Crees que me acordaré de buscar ropa para una fiesta? Flynn. Vamos. Tío. Están haciendo fotos, gritó alguien. Antes de que yo tuviera tiempo de... Poner los ojos en blanco por lo que Noah había dicho. Enseguida voy, respondió Noah. También gritando. Me dio un beso rápido en los labios. Te veo esta noche. Él. Hasta luego añadió dirigiéndose a Le. Y fue a hacerse fotos con los otros graduados. Arg comentó Le. Qué asco. Me reí. Calla. ¿Nos vamos en el Batmóvil? Robin. Díjole poniendo una voz profunda y aterciopelada. Adelante, contesté. Mientras lo cogía del brazo. Intercambiamos una sonrisa divertida antes de dirigirnos hacia su coche. No podía sentirme más feliz. Después de todo el drama que había representado mi relación con Noah, seguía conservando a mi mejor amigo.